...al director de salud mental, Héctor Suárez, tras declarar que había una relación consentida entre dos reclusas de la unidad 9 del Instituto Nacional de Rehabilitación y dos enfermeros del centro que le ofrecían psicofármacos a cambio de sexo oral. Ayer la fiscal Silvia Lobecio citó a declarar a la directora del INR, Ana Juanche, y a la hora destituido Héctor Suárez, el caso sigue su curso en la justicia penal. Recordemos que esto sucedió el 15 de junio, recién el 11 de septiembre se recibió la denuncia que generó la investigación interna de ACE. Los dos enfermeros fueron trasladados a una unidad donde no hay mujeres privadas de libertad y la coordinadora fue cesada por manejo inadecuado por informar tardíamente sobre el caso. Jaime, además hay más detalles. Claro, públicamente... ¿Dónde surgió todo esto? Claro, públicamente se conoció en el programa Las Cosas en su sitio de Radio Sarandí, esta semana justamente, y de acuerdo a varios testimonios recabados por el programa, dos enfermeros que se desempeñaban en el turno nocturno habrían abusado sexualmente de una mujer privada de libertad. Ambos trabajadores le habían entregado, a cambio de sexo oral, psicofármacos y alcohol en gel. Al ser consultado sobre este caso, el propio Héctor Suárez dijo que no se plantea una denuncia de abuso sexual, el concepto de abuso, sino que era una relación consentida para favorecer el ingreso de medicamentos y otras cosas. Fue lo que dijo y esto generó, bueno, además de la investigación interna que se estaba realizando, que también la justicia trabajara, planteara su investigación de oficio y bueno, que por hace termina con la destitución de Héctor Suárez. Claro, en ese momento llamaron desde las cosas en su sitio a Mario Spagenberg, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y dijo que sí estaría ante un claro caso de abuso, porque hay abuso de poder. Claro, el vínculo de poder, claro. Claro, y también hablaron con Marlene Sica, vicepresidenta de ACE, que dijo si eventualmente hubiera sucedido, en ningún momento se puede hablar de un relacionamiento consentido, porque hay una relación de poder entre las personas privadas de libertad y los funcionarios. Finalmente, decíamos entonces, se destituyó al director de Salud Mental, Héctor Suárez. Vamos a hablar sobre este tema con Denise Legrand, coordinadora de Nada Crece a la Sombra, y con Daniel Márquez, integrante también de Nada Crece a la Sombra. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Un placer estar con ustedes. Nunca con una buena noticia, ¿no? Es verdad, avisanos cuando la tengas. Dale, perfecto. Sí, bueno, realmente ayer, cuando todo esto salió a la luz en Sarandí, llamó mucho la atención las declaraciones. Además, ¿no?, de Héctor Suárez. ¿Cómo son las características de este módulo 9, que es bastante particular, porque son madres con hijos? Sí, la unidad 9 es una unidad que queda contigo a la unidad 5, en Colón, donde era el Hospital Psiquiátrico Musto. Es una unidad pequeña que tiene bastante asistencia externa. Por ejemplo, está Uruguay Crece Contigo, trabajando con las niñas y los niños. Viven más o menos alrededor de 10 madres, 10 mujeres privadas de libertad, que viven con sus hijos los primeros años de crianza. Por eso es una unidad que merece claramente especial atención y por eso la enorme alerta que debería generarnos una situación de este estilo. ¿Le llamó la atención la rapidez con que se, por lo menos, se conoció, o desde que se conoció públicamente la actuación de ACE, cómo se desmarcó el Ministerio de Salud Pública rápidamente desde las declaraciones de Suárez? Creo que, más que llamarnos la atención, nos alegró mucho la responsabilidad política. Había un deber ético y político de responder con celeridad. Hay determinadas declaraciones que en la historia no se pueden hacer, pero en este tiempo político menos todavía. Claramente había una situación de abuso sexual, si se confirma, claramente constituye abuso sexual porque hay una simetría de poder. Estamos hablando de una mujer privada de libertad y personal de la salud que tiene la capacidad, básicamente, de entregar psicofármacos. Claro, Suárez hacía hincapié en que no había una relación jerárquica, que no era el encargado, digamos, del centro, que eran tan solo enfermeros, como diciendo, bueno, no tienen poder sobre las reclusas. Sí, claro. Creo que ahí, si vamos un poco a los hechos recientes también, podemos ver cómo desde esa situación de asimetría, que sin duda existe, cualquier persona que no esté privada de libertad, que una persona esté privada de libertad, ya existe esa asimetría. Pero pongamos y hagamos un breve resumen de los hechos ocurridos en el corto plazo. Tuvimos una situación en la que a una persona privada de libertad, también desde el personal de la salud, se le negó la medicación para el VIH. Hace muy poco estuvimos charlando sobre eso. Tuvimos una situación de una mujer con cáncer terminal, a la que también se le negó situación. Y ahora se le negó la asistencia. Y ahora se le suma también esta situación en la que se dice que una relación donde existe un abuso en caso de confirmarse, se niega a esa asimetría. Entonces, aquí podemos hablar de los códigos internacionales, las normas, los códigos nacionales, incluso la Constitución, que en su artículo 44, habla de la responsabilidad que tiene el Estado sobre las personas más vulneradas. Pero sacamos que eso no sea lo más importante. Que lo más importante es las acciones que tenemos que tener el equipo de salud sobre las personas, que es cuidarlos donde hay graves atentados hacia la salud. Entonces, ahí no existe ningún análisis para hacer porque es evidente. Es evidente que quienes estamos ahí tenemos que cuidar la salud de las personas. Ahí, claramente, hay un grave atentado hacia la ética, ¿sí? Desde los propios funcionarios en caso de confirmarse la situación, pero también de negar una situación que es evidente. Entonces, por ahí es que caminamos nosotros, sabiendo las vulnerabilidades que sufren las personas privadas de libertad. En la salud, podemos recordar cuáles son esas vulnerabilidades, pero son muchas. Entonces, no podemos desde la salud vulnerar aún más a los más vulnerados. ¿Cómo debería ser el control? Porque ustedes conocen bien cómo es el funcionamiento interno y qué les pueden decir las reclusas y los reclusos a diario y estas vulnerabilidades las conocen mucho más que nosotros. Pero uno le cuesta también... Él decía, bueno, son dos funcionarios que están en la noche y tienen que dar medicación. Esto, entonces, puede pasar habitualmente. ¿Quién controla que realmente la medicación sea esa? Y a cambio, en este caso de sexo oral, le entregaban alcohol en gel y psicofármacos. Porque además, en un momento decían, bueno, si son psicofármacos, quizás es una persona adicta o con una depresión severa y en realidad está necesitando... ¿Pero el alcohol en gel? No, y tampoco si no tiene indicación, no tiene que tener que estar la entrega. Creo que es muy importante de... O sea, justamente fue muy importante actuar rápidamente porque estas declaraciones son tan graves que hacen parecer que podría ser una situación cotidiana. Y claro que no es una situación cotidiana. También algunos comentarios que surgieron, bueno, esto es cosa de todos los días, en las redes y demás. Sí, 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 por eso te lo pregunto. No es cosa de todos los días. No tenemos un sistema que intercambie sexo oral a cambio de psicofármacos. Tenemos como que bajar un poquito también el nivel de paranoia sobre lo que pensamos en la cárcel. Por eso esto es un hecho tan grave, es un hecho muy grave porque efectivamente si se comprueba la existencia de abuso sexual en mujeres que están privadas de libertad. Y a ver, esta determinación de que pasen a cárcel de varones, ¿qué nos pensamos que pasan las cárceles de varones? ¿Nos pensamos que los varones no pueden ser abusados? Me parece que es una concepción también desde cómo pensamos la política bastante limitada. No quiere decir que porque estas personas, este personal de la salud esté entregando medicación en el turno de la lonche con varones no puedan existir casos de abuso sexual. Entonces nos parece muy importante prestar más atención también a ese tipo de declaraciones. Ni hablar a la bestialidad que significa negar un abuso sexual y decir que es una relación consentida en este marco porque desacredita a toda la institucionalidad, a la institucionalidad de salud pero también a la institucionalidad carcelaria. Hay una defensa corporativa ahí. La diferencia que haya, un jerarca nunca puede decir eso y menos si es el director de salud mental de los servicios de salud públicos de este país. Bueno, claro, pues lo instituyeron. No, Claes. Hay algunas acciones que nosotros valoramos, que teniendo en cuenta estos antecedentes que yo comentaba, ingresó una nueva dirección a los servicios de esa IPPL, recientemente, hace algunos días. Nosotros tenemos muchas expectativas que a propósito de esto las personas dejen de pagar su condena con salud. Recordemos que la salud es un derecho humano básico, fundamental. Ya las condiciones son complicadas para la salud. Tenemos muchas expectativas que eso cambie porque entendemos que no es a propósito de un cambio de una jerarca, pero entendemos que también la cabeza puede hacer que las cosas por lo menos tengan una visibilidad y también una formación para los equipos de salud. Los equipos de salud tenemos que estar más formados en poblaciones vulneradas. Inclusive, bueno, ni que hablar nosotros los médicos, ¿no? Necesitamos formación en eso. En nuestra formación no está, en nuestra formación curricular, no está lo específico de poblaciones vulneradas que ni que hablar que en las personas privadas de libertad hay especificidades bien concretas. Bien, hoy cuando hablábamos de si esto es común o no, que nos decías, bueno, esto no es parte de lo que sucede a diario. Acá también hay una persona que era la coordinadora, que cuando yo te preguntaba quién controlaba también. Y en este caso también hubo omisiones, fue una respuesta de no hagan nada. Por lo que hemos, lo que trascendió en prensa, que es la información que nosotros manejamos hasta ahora, el hecho sucedió el 15 de junio, esta persona se fue de licencia médica y recién en septiembre se comunicó esta situación. ¿Y no queda nadie en su lugar? Claramente hay una omisión, claramente hay una omisión. Sí, se dice, trascendió, esto trascendió en Radio Sarandí, que se le dijo a la dirección interina y a la asistencia técnica de esa dirección interina que había existido esa situación y se le dijo que no hiciera nada. Eso fue lo que trascendió en Radio Sarandí. Habrá que chequear si eso es efectivamente cierto, si eso es efectivamente cierto, claramente es muy grave. Y también lo que es muy importante ahora es pensar cómo queda esa unidad 9. Qué movimientos hay en esas mujeres, cómo hacemos para que esas mujeres vuelvan a confiar en el sistema de salud, cómo hacemos para determinar si este caso fue un caso aislado u otros casos, y ni hablar cómo acompañamos a las niñas y niños que tienen menos de dos años y están ahí en ese centro con sus madres, mientras, por ejemplo, existe una situación de abuso sexual. No, porque también hay, si uno puede suponer que si esto sucedía, también hay ciertos códigos o pactos de silencio, por la misma presión y la misma sensación de abuso, el vínculo de poder entre quien tiene jerarquía sobre los reclusos. Bueno, obviamente esta fue una denuncia que permitió que conociéramos los hechos. Sí, la jerarquía y la asimetría de poder está dada en todo sentido, también en el personal de la salud, porque recordemos que cuando una persona va a atenderse a un servicio de salud, ya hay una asimetría, porque esa persona requiere de nuestro saber, nuestro conocimiento para aliviar o un mal o un dolor. Entonces, se le suma a la vulnerabilidad la privación de libertad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre existe esa asimetría y que tenemos que trabajar en función de brindar asistencia de calidad a las personas. Y bueno, y eso, tenemos que trabajar en conjunto. ¿Tiene algún tipo de capacitación los funcionarios de la salud en centros carcelarios? Bien, hay muy escasa, muy escasa. Hay un dato muy interesante, pero muy interesante. Existe el centro de formación penitenciaria, que ahí, bueno, nosotros somos docentes de ese centro. En ese centro se brinda formación específica para la gente que trabaja en las cárceles, pero no para la gente de la salud. Entonces, ahí ya empieza el primer cuestionamiento. Cómo existen especificidades para todo el personal de la cárcel, pero los profesionales de la salud están exentos de esa formación. Entonces, nos llama la atención, porque también está esa asimetría. ¿Ajo qué argumento? Porque pareciera, y creo que es algo que es más como que viene ya del saber, pareciera que quienes trabajamos en la salud ya tenemos el saber incorporado. Y me parece que es algo que no es real. Tenemos que aprender de todos los saberes. El saber no viene propiamente de la salud, ni de las ciencias de la salud. Quienes trabajamos en salud requerimos de todo, de todo el abanico. Mucho de las ciencias sociales, mucho de lo comunitario, mucho de entender que la cárcel es una comunidad y se comporta como tal, y que las personas ahí requieren un abordaje comunitario. Visitas en las celdas, por ejemplo. Claro, garantizando la seguridad, pero es imposible que yo pueda tratar, y voy a poner un ejemplo, un asma, una persona asmática, si no tengo en cuenta sus antecedentes biológicos, pero también su ambiente. ¿Hay humedad? ¿Cómo vive? ¿Qué fármacos toma? Tener la integralidad de la atención de las personas. Claro. Ustedes a través de Nada Crece a la Sombra quieren hacer un estudio diagnóstico de la situación de las mujeres privadas en Uruguay, privadas de libertad. ¿De qué se trata este trabajo? Bien, el trabajo es un diagnóstico participativo en salud. La gran apuesta a Nada Crece a la Sombra este año. Ya lo comenzamos, para nosotros es una alegría eso. Y lo que queremos demostrar, una alianza claramente con ACE, con el Ministerio del Interior, con el INR, ahí estamos trabajando muy ensambladamente para tener un diagnóstico de situación de salud de las mujeres privadas de libertad. En cosas que podemos ejemplificar aquí, que son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. ¿Las mujeres privadas de libertad tienen acceso a Papa Nicolau? ¿A mamografía? ¿Estar privada de libertad es un factor de riesgo para tener cáncer de cuello uterino? ¿Por no tener acceso a este cribado? Por ejemplo, ¿las personas privadas de libertad, las mujeres, tienen acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, como cualquier otra mujer? Bueno, esas son las interrogantes que tenemos para poder diagnosticar y que las autoridades aborden en tiempo y forma y trabajar en conjunto. Son interrogantes que, bueno, en base a un estudio científico, vamos a llevar adelante con mucho apoyo y responsabilidad de las instituciones, porque entendemos que el trabajo tiene que ser en conjunto y evitar que situaciones más graves ocurran. Me imagino que han tomado contacto con los programas también de los candidatos de los diferentes partidos y los proyectos que tienen en caso de ser gobierno en cuanto a las cárceles. ¿Qué les han parecido? Bueno, justamente los programas tienen una particularidad que muchos enfatizan en el sistema carcelario. Está en el centro de los desvelos, parecería, de los programas de seguridad. Eso podemos verlo como algo bueno porque se constituye como un problema. También podemos verlo como algo malo, que es lo único que se nos ocurre para trabajar sobre el delito. Algo muy interesante es que existe altísimo nivel de coincidencia entre los partidos políticos. Los programas plantean todos cárceles más pequeñas, plantean todos mejora de las condiciones de vida, todos plantean políticas socioeducativas y de trabajo, todos plantean apoyo pospenitenciario, todos plantean muchas cosas. Bueno, eso es un avance, ¿no? Es un avance, ni hablar. Ahora, si efectivamente está toda esa voluntad política, bueno, aprovechemos de noviembre a marzo para generar un acuerdo multipartidario, para avanzar en algunas políticas, porque esto ni hablar que necesita la voluntad, no solamente de quien sea gobierno, sino del resto del sistema político que acompañe, porque justamente la cárcel está haciendo un problema para la seguridad, ni hablar, y solo se va a salir adelante si hay un acuerdo multipartidario. Ni hablar que todo esto necesita, no diría inversión, sino un repienso de la gestión, hoy se gasta mucha plata y tenemos que ver cómo se gasta, y eso es súper interesante ver cómo a pesar de las banderas políticas o a pesar de este momento en que se tratan de buscar las diferencias, dentro para el sistema carcelario hay algunas propuestas comunes que son bien interesantes, y sí la que aparece como central en todos los programas, sin duda es las cárceles más pequeñas, unidades de hasta 500 plazas, y en un mundo ideal, unidades de 100 plazas sería lo mejor que podríamos tener. Que no tenemos que inventarlo, en Uruguay ya existe, en el interior del país hay muchas unidades que funcionan de esa forma, y en la zona metropolitana, la unidad 6, Punta de Rieles Vieja, es una unidad que también, es una unidad pequeña que trabaja en un modelo alejado de la violencia. Claramente la violencia dentro del sistema penitenciario genera que haya, por ejemplo, desde 2005 hasta ahora, 500 muertos en las cárceles, no podemos seguir adelante en una democracia con esa situación, y claramente para mejorar la seguridad hay que mejorar las cárceles. ¿Ustedes creen que mejorando la situación de las cárceles se pueden bajar las estadísticas de violencia a nivel de la sociedad? Sí, sin duda, actualmente los niveles de reincidencia son altísimos, casi el 70%, salen 6.000 personas al año, de las cuales unas 3.500, 4.000 vuelven a ingresar. Bueno, claro que tiene que ver todo lo que es el sistema penitenciario con la seguridad pública y ni hablar todo lo que es el delito intracarcelario, porque las redes delictivas se mantienen en el entorno penitenciario y es parte de lo que hay que abordar y que claramente muchos modelos que se han intentado no han funcionado y es momento de pensar otra cosa. Tal como dicen absolutamente todos los partidos políticos, mejorar las condiciones, promover actividades socioeducativas y de trabajo, apoyar los procesos de egreso y cárceles más pequeñas, sin duda. Y un apunte más, no solo mejorar la seguridad, sino también mejorar las cárceles mejora mucho la salud, en el adentro y en el afuera. Podemos pensar un discurso ético, pero también un discurso que puede ir directamente a lo que piensan las personas en sus casas, que puede ser un discurso vinculado a que mejorar la salud adentro también mejora la salud afuera. Veamos cómo salen personas, por ejemplo, con tuberculosis, con enfermedades infecciosas, etcétera, y esas personas tienen contacto con el afuera. Y eso mejora la salud del afuera porque los contagios van a ser mucho menores. Entonces, ni qué hablar, mejorar las cárceles, las cárceles redunda en la seguridad y en la salud. Denis Legrand, Daniel Márquez, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar recibiendo...